y hoy estamos en un nuevo videito de roblox estamos en murder mystery y estamos con gani a la gani o no porque me diste miedo madre mía hay una cantarina por ahí hay una que una cantarina no escucho escuché un tuchillo yo escucho una canción de muy bonita ni 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 que soy un cantante natural uy sí uy sí ajá 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 sí miralo miralo como si era él que yo no soy la gente para no era yo ah no me engañaste no me engañó alguien se sacrificó por mí no 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 salvenme salvenme el kokoro salvenme el kokoro ay pero vamos a ver o sea como te he librado campi gracias ahhh no 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 que me han disparado Pero que mala gente Que bueno, que bueno, que por cierto Ay Yaret, te mando un saludito Y envechen tu cocorón Gracias por traer la ropa que yo diseño Y le mando un saludito A Jailaurita Y vamos a ver quien más tiene la playera A Like Molón A Ay, yo recuerdo Haber visto Alguien más con la playerita Ahí estaba, no A Karen, les mando un saludito Y envechen su cocorón No Gracias por traer la playera Del canal Le dieron No se vale Pues por qué no Ay, porque yo tenía que matar A todo el mundo y ser feliz Y no lo conseguí Mira, a BTS también le mando un saludito Y envechen su cocorón Ay, Gany, sabes que cuando traen así la playera Del canal O cuando traen la ropa que yo diseño Me llenan el cocorón de amor Normal, normal Es que son muy bonitas Que son muy bonitas Sí, es que son re lindos Mis zulitos Mis zulitos Sí, 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 sí Encima de Jared Se sacrificó por mí hace rato Qué bonito Es que, en serio Cuando le vea Cuando le vea a ella Me creí que te vea a ti Digo no Es que nos padecemos mucho Sí, 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 sí Mira, habéis caído a dos iguales Con mi cuchillito No Ahora seré yo y me vengaré Y te daré unos guamazos Con el cuchillo No Gany Dime Alice No Déjame, déjame, Zuli Déjame ¿Por qué? Me da miedo ¡He caído Zuli! No, y... ¿Y no sabes cómo reconocer a la verdadera? Hombre, es que... A ver, a ver, a ver Que yo vea ¿Cuál de ustedes dos es? No ¿Por qué? Vale Yo creo que tú le tienes el peluche en la mano No Yo no tengo peluche Pero es que Eso de que te cambié el peluche Mano me descontra Pero que yo no soy Ali Ay, ay No, yo me voy Es que te... Ay O no Me quedo, me voy Bueno, te seguiré un poquito No Déjame Mira, yo estoy con mi clon Madre mía Zuli O sea Tú pongo que tienes quitado El altar de la música Pero Lo tengo puesto yo Y hay un caca de música mental Madre mía Jajaja Puedes quitar ¡Ah! ¡No! 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 ¡Corre! 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 ¡No! 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 ¡Corre por tu vida! Creo que mataron a mi clon Pensando que era yo No Si Está detrás de ti, Gany ¿Lo estoy llevando hacia ti? No ¡Ay! Me dio Ay, 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 ay Es que en serio Creo que mataron a mi clon Pensando que era yo ¡Ay! Ay, 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 ay ¡Dale, dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos de Cocoro! ¿Dónde está el sheriff? Ahí está el sheriff Vamos sheriff ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh, oh! ¡Sheriff, dale! ¡Dale! No, encima la pistola se va a quedar escondida No, no, no Ahí viene, 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 viene ¡Dale! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que vienen para acá! ¡Uy! ¡Ay, qué lo hago así! ¡Ay, no! Sí, sí, sí Nos tiene que salvar el Cocoro Verá, verá, verá Ahí luchando por nuestra vida ¡Uh! Le dieron ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y la tienes! ¡Y la tienes! ¡Y la tienes! ¡No puede ser! ¡Uh! No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Viene por mí, ¿verdad? Viene por mí, sí, 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 sí Viene por mí, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Dime que la pistola sigue aquí ¡Ya ya no está aquí la pistola! No sé quién la tiene No tengo ni idea de que la tiene Eh, tengo miedo Bueno, eh Ahí está, ahí está ¡Dale, dale! ¡Ay, qué bien! ¡Oh! ¡Mamu! ¡No salvó el Cocoro! ¡Gracias! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero viste cuántos intentaron darle y no le daban? Sí, 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 ni uno, ni uno ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Se da increíble! ¡Ay, milagros! ¡Te mando un saludito y un bechito Cocoro! ¡Muah! ¡Gracias por traer la playera del canal! ¡Ay! ¡Ay, mis compis! ¡Ay! ¡Mis solitos! ¡Me hace falta un corazón nuevo! ¡Ay, sí! ¡Es que qué tensión tenían! ¡O sea, bueno! ¡Qué tensión me generaron! ¡Me hace falta un corazón! ¡Ahora sí! ¡Voy a ser yo! ¡No! ¡Voy a ser yo otra vez! ¡Voy a ser yo! ¡No! ¡Voy a ser yo! ¡Sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! A ver, a ver, a ver qué toca, qué toca, qué toca, qué toca ¡Vamos! ¡Milagros! ¡Hola, milagros! ¿Por qué te hacías su lipo? ¡Mira! ¡Somos el timocito! ¡Vengan! ¡Timocito! 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 ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¡No es justo! ¡Vamos, Jared! ¡Dale, dale! ¡No, pues no! ¡No le dio! ¡Ganí! ¡Qué! ¡Ay! ¡Vamos, ustedes pueden! ¡Eso! ¡Ay, mira! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Luana! ¡Luana! ¡Luana les salvó el cocoro a ustedes! ¡Sí, sí, sí! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, aquí voy a que puedan sacar una fotito del videíto! ¡Ay, hoy no se pongan en frente! ¡Vamos a votar! ¡Vengan, vénganse todas! ¡Vamos a votar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a votar, Zuli! ¡Sí! ¡A ver qué votamos! ¿Qué votamos? ¡Este! ¿Este? Bueno, este. ¡Venga, este! ¿Tú crees que ahora sí me toque ser? En el policía seguro. Zuli, la policía. Eso, eso, eso. Y yo el criminal. ¡No, no, no! ¡Yo quiero ser lo criminal! ¡Ah, ya has dicho que sí! Así que ha caído mi trampián. ¡Ah, ha caído! ¡Ha caído, ha caído, Zulia! ¡Ha caído! ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver qué tocó ahora. Eh... ¡No sé! ¡Nada en esta vida! ¡Nada! ¡Es que mirad! ¡Yo soy muy buena! ¿Esta eres tú o no eres tú, Zulia? ¡Que es la mía! ¡Qué, no! ¡Yo no estoy al lado de ti! ¡Ay, que confundo! ¡Ay, que confundo! ¡Que yo no estoy al lado de ti! Vale, vale, vale. Entonces no eres tú, la es la chiqueza a lo mía. ¡Es que es igual! ¿Es que qué? ¡Que es igual que tú, que confundo! ¡Ay, si no somos tan iguales! ¡Sí! ¡Me ves la carita! ¡No! ¡Uh! ¡Uh, Zulia! ¿Por qué cuando se escucha Cruz te calla? ¡Es por...! ¡No, no es por nada! ¡Es...! ¡Mira, mía! ¡Ya están disparando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso, eso, eso! ¿A quién disparan? ¡Pues no lo sé! Pensé que a... ¡Murder! ¡Mira! Mejor no mires nada. ¿Es que hay que mirar? Nada, no mires nada. ¡Lul! ¡Lul, no se vale! ¡Me la he comido un papa! ¡Ay! ¡Ay, Gany! ¡Dime! ¡Que si era yo la que estaba al lado de ti! ¡Sí, es que me estoy volviendo loco! ¡Ya no sé cuál eres tú! ¡Cuál eres tú! ¡A ver, a ver! ¡Te voy a analizar tu personaje en profundidad para ver si noto diferencia! A ver, tienes cola de colores, rosquilla en el pelo, osito loco... ¡Vale! ¿Cuál besito? ¿Cuál besito? Yo creo que te hace diferencia. Y la otra chiquilla... Le falta la cola... ¡Ah, vale! ¡Así por la cola ya, 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 ya! ¡Su diferencia! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo logré! ¡Y se ha ido con mi vida! ¡Uy, Dios mío! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos a la última partidita que quiero ser la murder! ¡Tiro-riro! ¡Tú quieres serlo, pero me va a tocar a mí! ¡No! ¡Verdad que no! ¡Ay! ¡Espera! ¡No! ¡Deja! ¿Cómo te llamas? ¿José? ¿Verdad que no, José? ¿José? ¿Verdad que voy a ser yo? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡José dijo que sí! ¡No, no, no! ¿Para cuál? ¡Eh, la oficina! ¿Oficina? ¡Sí! ¡Yo quiero sangre y destrucción! ¡Yo también, Karen! ¡Eres de las mías! ¡Vamos a soltar guamazos, guamazos, guamazos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Guamazos, guamazos, guamazos! ¡Tiro-riro-ri! ¡Tiro-riro-ri! ¿Por qué? Miedito, miedito, mucho miedo. ¡No! ¡Te tienes que unir a los guamazos! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo miedo! ¡Qué bueno que se está grabando porque tengo miedo! ¡Sí, sí, sí, sí! A ver, a ver, yo... Yo mientras no veo un cuchillito por ahí, yo soy feliz. ¡Ah! No, 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 ¿no será que tú traes uno? No. ¿Por ahí escondido en el cabello? ¡No! Tengo una de espalda, pero ese no es. ¿Seguro? Puede que no, no sé, no sé. Tengo dudas. ¡Ah! Pues no dudes tanto. ¡Uf! ¿Tú dónde estás, Uri? ¿Yo? Vagando por el mundo. ¡Ah! Amigo, ¿dónde estáis? Vagando por el mundo. ¡Ah! ¡Esta sí eres tú! ¡Ya te he dicho! ¡Esta sí eres tú! ¡Te tardaste, te tardaste! ¡Ya no me engañas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me la encontré de frente! Y sí, yo detrás de ti, o sea, te vi a ti en el sur y ya te seguido, crash. ¡Milagros! Oye, no, ¿por qué? Milagros me guamació, me te chilló. Bueno, voy a animar a la segunda sur. ¡Vamos, segunda suri! No, es segunda suri. Se llama... Ay, ya no alcanzé a ver su nombre. Bueno, generalmente es la primera suri porque tú has pillado antes que ella. Entonces ella es mejor que tú. Se llama Yaret. ¡Oye! ¡Todos somos buenos! ¿Pero yo mejor? ¡No! A ver... Quedan tres personitas. Pero ¿por qué tus suscritos siempre tienen araña? O sea, Jessy Lynn tiene araña. No me gustan las arañas. Porque ya viene Halloween. ¡This is Halloween! ¡This is Halloween! ¡Tirari, tirari, tirari! ¿Tú te vas a ir a San Halloween, Zulín? ¡Sí! ¿De calabaza? No, ¿me estás diciendo Golda? ¡No! ¡Me siento gorda! ¡Madre mía! Que yo luego te cojo con el cuchillo, te cuchillé porque era una calabaza. No, mi hijita es Golda. Madre mía. Y así no es justo. ¡Ay, ya los encontró, ya los encontró! ¡Vamos, milagros! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Este! ¡Adiós! ¡Like! ¡No! ¡Mola! ¡No! ¡Y yo! Solo queda... ¡Y! ¡Ay, quedan todavía dos personitas! ¡Uh! Se me hace que se le va a acabar el tiempo. ¡Eh! ¡Rip! ¿Tiene pinta que sí? Está en el baño y la otra en el elevador. ¡Madre mía! Vale, al del baño ya lo puede alcanzar, pero ¿dónde está? No, pues ya se le fue. No, pues no creo que los encuentre. No. Yo creo que se salvan, ¿eh? Se van a salvar. Sí, 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 sí. ¡Milagros! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mira, ya tiene otra! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Yo tampoco lo había visto. ¡Uy! Karen está muy cerquita de Milagros, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Uh! Ese hueco de ahí, según yo, ya lo quitaron. ¡Milagros! ¡Cuidado! No agarró la pistola. ¡No agarró la pistola! ¡Dale! No, Karen, ¿qué está pasando? Ha desagado el tiempo. ¡Ah! Con rasura. Yo me había espantado. Pero... Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y vayan al canal de Gany a darle mucho amor. Así que nada, los quiero mucho. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Muack! ¡Adiós! 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 y